Bienvenidos al podcast de actualidad del día 10 de abril del año 2024. Han detenido a un, entre comillas, belga, un belga de color marrón en España que portaba armamento, se cree que era un terrorista. Tenemos que hablar también de la estafa que se está haciendo con el tema de las pagas en País Vasco desde el año 2022. Tenemos noticias sobre Begoña Gómez, que ya he comentado más en profundidad en el vídeo que he hecho para el otro canal, para el INCTV Política y Noticias, para el canal grande, pero que las veremos porque sigue gente que ve este canal y el otro no, las comentaremos por encima. Hablaremos de lo que le han dicho tanto a Abascal como a Pedro Sánchez. Feijóo ha hablado de Marruecos y en el caso de Abascal ha hablado del espectáculo dantesco y lamentable que dio Pedro Sánchez disfrazándose de forense para toquetear huesos. Hablaremos de un caso de corrupción presunto de momento que parece que salpica a Chivite, la presidenta socialista de Navarra. Y en Política Internacional hablaremos de una empresa asturiana con vínculos con Venezuela, hablaremos de Giorgia Meloni y hoy no hay noticias de economía porque la actualidad política se ha llevado la economía por delante. No obstante deciros que la noticia de Giorgia Meloni guarda en parte relación con lo que estamos viendo en España. Sabéis que ayer hablaban de regularizar a 500.000 extranjeros, era una propuesta de Podemos sumar y el Partido Popular, no el Partido Socialista, el Partido Popular. Sabemos que el año pasado se han batido todos los récords de inmigración ilegal, mientras que en el caso de Italia Giorgia Meloni ha conseguido bajar la inmigración en un 60%, es decir, que lo ha bajado un 40% de las cifras que estaban manejando, mientras que en España no hace sino aumentar. Y en gran parte la razón por la cual aumenta la inmigración hacia España es precisamente que la puerta de Italia ya se ha cerrado. Detenido Madrid, un belga que portaba un fusil de asalto, cargadores y chalecos antibalas. Esta noticia tiene trampa, porque si descendemos, la vamos a leer entera y luego vuelve a subir, pero si descendemos vemos que lo sitúan en el entorno de la Mocro Mafia. Mocro quiere decir Magreb, o sea que es un magrebí. La Policía Nacional ha detenido un individuo en la estación de autobuses de Méndez Álvaro, Madrid, que llevaba un fusil de asalto, una pistola, cargadores y tres chalecos antibalas. Todo esto cuando España permanece en alerta 4 por terrorismo. La detención de los agentes se produjo alrededor de las cuatro y media del pasado martes tras un control de la Brigada Móvil de la Policía Nacional. El individuo, con nacionalidad belga, tenía como destino Nantes, Francia, procedía a Marbella, donde habría adquirido el armamento. Habrá que ver cómo se tiene acceso a este tipo de material militar con tanta facilidad. Al revisar su equipaje se encontraron un fusil de asalto G3 del calibre 7,62mm y una pistola 9mm, tres chalecos antibalas y varios cargadores para todas las armas e inhibidores de frecuencia. Entendemos que tenía intención de atentar sobre el pesado en orden de detención en Bélgica por estar relacionado con el crimen organizado, delitos de robo, homicidio y secuestro. La pregunta es por qué no había sido deportado, por qué continuaba teniendo la nacionalidad belga y por lo tanto pudiéndose mover por el espacio Schengen. Los investigadores sitúan en el entorno de la macromafia, grupo criminal que controla el narcotráfico en los Países Bajos. La estafa de los subsidios que concede el gobierno vasco superó los 30 millones en 2022. Por cierto, si queréis profundizar sobre las noticias sobre inmigración, la que he comentado antes de que van a legalizar a 500.000 extranjeros, pues la tenéis a vuestra disposición en el otro canal, concretamente es el vídeo que se subió ayer por la noche. Podéis verlo si queréis y ahí escuchamos las declaraciones de Irene Montero, se habla también de algunos datos que no veréis en los medios de comunicación tradicionales sobre el incremento de la criminalidad vinculada a la inmigración ilegal. El hermetismo sobre el descontrol de la renta de garantía de ingresos que concede el Servicio Vasco de Empleo ha sido una de las reglas en la política en la prensa vasca. En cuanto alguien señalaba la necesidad de reforzar la vigilancia, se le acusaba por parte del gobierno de demagogia, xenofobia y aporofobia. ¿Por qué se habla de xenofobia? Bueno, pues se habla de xenofobia porque la mayor parte de los beneficiados de estas pagas pues tienen su origen en el Magreb. Sin embargo, el número de cobros indebidos y de estafas es inocultable. En 2022, el abono erróneo de 30,7 millones de euros, casi un 10% de lo que se concedió, en 2021 la cantidad fue todavía mayor 34,4 millones. Como podemos ver, se está saqueando las arcas para mantener a todo un grupo de personas que no parecen tener intención de incorporarse al mercado laboral. Que este es el problema, bueno, es uno de los varios problemas del estado de bienestar. Por un lado, se desincentiva que la gente busque empleo. Por otro lado, se abre la puerta a que los que se aprovechan del sistema pues parasiten a los demás. Y además contribuye a hacer un efecto llamada de tal manera que en lugar de venir emigrantes económicos que quieren incorporarse al mercado laboral pues llega gente que quiere vivir de las pagas. Lo cual, obviamente, no es bueno para nuestra economía. Era tal la despreocupación con la que se aprobaban las ayudas que la Envide, en septiembre de 2023, contrató a 14 inspectores más. Pero bueno, 14 inspectores más. Habida cuenta de cuánta gente percibe esta ayuda, pues bueno, eso es una gota en el mar. A continuación, enumeramos algunas de las estafas más chocantes como la del marroquí que cobraba un RGI después de haber muerto como yihadista en Siria. El senegalés que encabezó una red que falsificó docenas de identidades falsas. El matrimonio argelino, residente en Francia, que estafó 140.000 euros. Un senegalés que cobró más de un millón de euros en ayudas. Tenemos también aquí otro caso del jefe de una banda con 62 identidades falsas para con cada una cobrar la ayuda. También tenemos a alguien que se inventó una gemela para cobrar esta ayuda. Un yihadista que cobraba el RGI, que se trataría de un marroquí de 26 años. Tenemos también a dos senegaleses que defraudaron 100.000 euros. Tenemos otros seis detenidos en toda una trama para defraudar 375.000. Luego también vemos cómo se detuvo un ciudadano de origen magrebí por estafar y cobrar 20.455. Como podéis ver, hay un patrón. Y por esto digo que el Estado del Bienestar atrae a indeseables que se cuelan entre los que vienen a trabajar. Toca hablar ahora de un partido nuevo feminista que han creado. Cuidado porque a menudo se le da voz. Yo me acuerdo de un caso que ocurrió en 7N con Elena Berberana, que es una gran periodista, por cierto, pero decidieron invitar a Lidia Falcón, de las feministas de antes, de las feministas disidentes, porque pensaron que el enemigo de mi enemigo es mi aliado y que como Lidia Falcón estaba en contra de Irene Montero, pues entonces había que darle voz. Bueno, Lidia Falcón está en contra de Irene Montero porque para Lidia Falcón Irene Montero se queda corta. Es un error garrafal decir lo de ahora no es verdadero feminismo, lo de ahora es feminismo radical, o decir esto no es feminismo, esto es hembrismo, o no son feministas, son feminansis, porque eso es tanto como decir que en Cuba no había socialismo, que en Venezuela no había socialismo, y abres la puerta a decir bueno, pero esta vez lo vamos a hacer bien. Realmente el feminismo en la propia palabra le atribuye la carga positiva a la mujer, viene de femenino, mientras que el sexismo se llamaría machismo y la carga negativa se le da al hombre, es decir que la propia palabra ya de por sí es excluyente, pero es que además, en la propia definición del feminismo es movimiento político y social que busca equiparar al hombre y a la mujer en los ámbitos donde ella es desfavorecida, en los ámbitos donde ella es privilegiada o en los ámbitos donde el hombre es el discriminado, el feminismo no actúa. Y por si eso fuese poco, ya el feminismo en sus primeras corrientes llegó a realizar atentados, daban plumas blancas a los hombres que no querían ir a la Primera Guerra Mundial, que eran objetores de conciencia. Realmente el feminismo no busca la igualdad, lo que sí que buscaba la igualdad era el liberalismo, que buscaba la igualdad ante la ley, que es el único tipo de igualdad que hay, porque hombres y mujeres obviamente no somos iguales partiendo de la base de que los hombres no podemos llevar un bebé en nuestro vientre. O sea, biológicamente somos distintos y no tiene sentido intentar forzar una igualdad de resultados cuando no somos iguales, con que seamos iguales ante la ley y con que, por cierto, en España no lo somos y con que se garanticen los derechos a todos, ya estaría. Todo lo demás es puro revanchismo intentar buscar algún rédito propio. Con lo cual, si este partido sirve para desgastar a Irene Montero, es decir, a Podemos en las europeas, pues bienvenido sea, pero no caigamos en el error de pensar que ahora sí, esto sí es verdadero feminismo, lo de antes no sirve y todas esas cosas que se suelen escuchar. Un grupo de feministas con larga experiencia académica e investigadora que emanan del Partido Feminista al Congreso se prepara para concurrir a las europeas. A falta del nombre idóneo para los comicios, mujeres como Juana Gallego, Silvia Carrasco, Puri y Leitor trabajan para elaborar una candidatura de mujeres independientes de irreconocida trayectoria en el feminismo. Según ha podido saber The Objective, Laura Freixas, Ana Hidalgo o Amparo Domingo también están dentro. A todas les une la ideología progresista y su rechazo a las políticas de PSOE, Unidas Podemos y Sumar de los últimos años como la ley trans. O dicho de otra forma, pues simplemente son feministas terfas igual de radicales que Irene Montero, pero que no quieren compartir sus privilegios con las mujeres trans. El nuevo partido se centrará en la defensa de la agenda feminista por las instituciones y en general por los partidos políticos pese a que todos quieren hacer el arde de feminismo. Bueno, en mi caso no. De hecho, considero que el feminismo es un enemigo a abatir, exactamente igual que el socialismo. Yo me declaro fervientemente antisocialista y fervientemente antifeminista, contrario a cualquier ideología que sea colectivista, que nos separe por grupos y que nos quiera enfrentar. Eso lo tengo más que claro, que no, de mi boca no escucharéis desde luego decir que hay un feminismo bueno o que yo quiero que haya feminismo. Ni del de antes, ni del de ahora, ni el clásico, ni el moderno, ni nada. Contra la ley trans. Pero el más importante, y no lo esconden, es la derogación de la ley que trajo el Ministerio de Igualdad de Irene Montero y que permite el cambio de sexo. A juicio de los periodistas de profesión que concurren en este partido feminista, es necesaria derogarlas, se entiende, por cuanto el resto de partidos se reivindican feministas, porque es lo políticamente correcto, y sin este grupo de independientes no va a haber ningún partido que vaya a defender la derogación de la ley trans. Bueno, esto es falso porque desde la formación de Santiago Abascal, desde Vox, están en contra de, no ya solo la ley trans, sino de todas las leyes sexistas y postmodernas, como puede ser la ley biogen, y han hablado abiertamente de eliminarlas, cosa que por otra parte es necesario, porque vulneran la igualdad ante la ley. Bueno, también son abolicionistas de la prostitución, entiendo que únicamente la que afecta a las mujeres, que esto es otro detalle curioso, siempre se le pone rostro femenino, pero luego te hablarán de que buscan la igualdad, no sé cuál. Y pasando a otras noticias, vamos a ver el bloque de noticias que afectan a Begoña Gómez, pero, si bien las voy a comentar, como lo tengo también desarrollado en otro vídeo, pues las pasaremos un poco por encima, ya que más cosas para ver. El gobierno, cada vez más alterado, llevar a los tribunales los negocios de Begoña sería una denuncia falsa. Esto lo ha dicho Pilar Alegría, y como podemos ver, una denuncia falsa zanjaba a la portavoz Pilar Alegría ante una hipotética querella. Se le olvidaba añadir que la decisión de este órgano dependiente de José Luis Escriba puede ser recurrida ante la justicia. Alegría acusaba a los populares de nadar en la nada y les culpaba de generar esta tinta de calamar. Realmente no es nadar en la nada porque hay muchos indicios que vinculan directamente a la mujer del presidente, de Pedro Sánchez, de malversar, de tráfico de influencias, de favores, bueno, además hay por ahí conflicto de intereses por parte de Pedro Sánchez, así que realmente lo tendrá que decir la justicia, pero la figura de Begoña Gómez está más que quemada. La Catedra de la Complutense de Begoña Gómez patrocinó el evento CEAPI. Bueno, esto fue un evento que se hizo para mayor gloria de Begoña Gómez, para que se ponga la medalla, y lo relevante es que fue financiado por varias empresas públicas y también empresas privadas en cuyas directivas, a través de las puertas giratorias, hay políticos del PSOE. Lo que fue hacer allí Begoña es una red de contactos, como podéis leer aquí. En mayo de este año participó como gran estrella del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, que permitió a Begoña entrar en contacto con infinidad de empresarios internacionales, y luego ya pues les vendían su asesoría. Y aquí vamos a lo que nos interesa más. Bueno, lo inauguró Pedro Sánchez, eso realmente es irrelevante. Bueno, no es irrelevante, pero no es lo que quiero que veáis. Fijaos, esto es lo que quiero que veáis. Un segundito, vamos a ver todas las empresas vinculadas, como podéis ver. Estaría a nivel público, estaría la Complutense, la Universidad Complutense. Y luego tenemos también al Grupo Azvi, a la Caixa, Iberia, La Liga, NetApp, Atlantic Cooper, Atrevia, Cofides, Grupo Red Eléctrica, esto es importante. Luego veréis por qué. Las Rozas, y luego tenemos también aquí a Correos. En Correos estaba en aquel entonces Juan Manuel Serrano, que era el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, el que provocó mil millones de euros en pérdidas. Pero es que en Red Eléctrica estaba metida Beatriz Corredor del Partido Socialista, ¿vale? Como ya sabéis, en este país los políticos suelen trabajar de forma afín al IBEX, al emprendedor, a la PYME, la machacan, pero los del IBEX no. Y luego acaban colocados en las directivas de estas compañías, pues a través de las puertas giratorias, como pago por su buen servicio, ¿no? Entonces esto realmente es otra forma de corrupción. Debería haber una ley que impida que los políticos acaben luego colocados en las directivas de las empresas, pero sin embargo eso no pasa. Entonces, ahí tenemos pues toda una serie de favores que se hacen pensando en el retiro dorado que les van a dar luego estas empresas, todas ellas del IBEX 35. Que por cierto, Podemos lo decía al principio, cuando entraron en la política se les olvidó. Ya sabéis que iban a acabar con la casta para... Era un eufemismo para decir que se iban a convertir ellos en casta. Calviño inyectó 4 millones de créditos ICO. Los créditos ICO tenéis que entender que son unos créditos que se dan en el vídeo que hice de este tema lo comento. Son unos créditos que dependen del gobierno de España. Supone que es para cuando no puedes pagar algo y no quieren que quiebre la empresa, para que hagas inversiones. No está justificado ninguna de las maneras inyectar 4 millones de créditos ICO a un amigo de Begoña. Y es que aparte hay un detalle y es el criterio que quiero que lo veáis. Un segundito. Si descendemos hay un apartado que creo que era de los criterios. Bueno, aquí tendríamos la facturación. Como podéis ver disparó la facturación un 147%. Si te están continuamente inyectando fondos es normal. Y bueno, el detalle es la carta de recomendación firmada por Begoña Gómez. Decidme si es normal que con una carta, con un aval de la mujer del presidente a ti te den el dinero. Pues es una cosa cuanto menos extraña. Ocho similitudes y cuatro diferencias entre Begoña Gómez y Urdangarín. Con sus vidas paralelas Plutarco elevó la analogía a la categoría de género literario imperecedero. No sabemos qué podría haber hecho Plutarco con las figuras de Urdangarín y Begoña Gómez aunque su genio acreditado llevaba a pensar que habría trazado un biopic, es decir, vidas paralelas, memorable si bien algo descompensado en el ámbito de las virtudes de los retratados. Del modo que sea se podría imaginar que Plutarco centraría el tiro en las similitudes hasta ocho a saber presencia al consorte de una persona importante que se prevale de esta condición para sus actividades. Entrada en escena de un espabilado que se hace amigo del consorte. Bueno, pues podríamos decir Hidalgo, podríamos decir de Aldama, podríamos decir el propio Barrabés. Instrumentalización por Barrabés y Torres, Torres en el caso de Urdangarín, de dos personas con escaso bagaje intelectual y académico. Ello explicaría en parte los abundantes rastros dejados, cartas oficiales de recomendación, convenios de colaboración, correos electrónicos muy indiscretos, lo de los correos se refiere a que Begoña se presentaba a sí misma como captadora de fondos, es decir, entonces mi máster y luego te quedan fondos públicos que pagamos los españoles. Fachada institucional, oficialmente sin ánimo de lucro, que esto no es del todo cierto porque el máster de Begoña bien caro lo vendía, obtención de fondos procedentes de administraciones públicas, suscripción de documentos que servían para asegurar su acceso a fondos públicos, con comitancias en ambos casos con otros escándalos de corrupción. Bueno, aquí te hablan del caso PSOE, el caso de las mordidas de las mascarillas, pero realmente lo de Begoña Gómez es más clamoroso porque lo puedes vincular también al rescate de Plus Ultra que se hizo también de una forma parecida a Air Europa y de hecho es que las tres tramas, la del Tito Berni, la del caso de las mascarillas y la del caso Air Europa convergen, realmente todo sería aparte de una macro trama. Sensación compartida de total impunidad. El amigo de Sánchez pagó 200.000 euros pagó 200.000 euros en correos a la empresa recomendada por Begoña. Mirad, el amigo de Sánchez que dejó correos con pérdidas de más de 1.000 millones, Serrano, también contribuyó con fondos de la solvencia económica de Innovanés, la consultora de Carlos Barrabés. Esta es la parte que quiero que os fijéis. Aquí aparece filosofía ágile. Vale, pues si descendemos en el artículo, los pliegos de contratación no desarrollan en qué consiste la filosofía ágile ni porque es necesaria para los 170 empleados de las direcciones corporativas de la empresa pública, es decir, correos. O dicho de otra forma y traducido al castellano, le dieron este dinero a cambio de un curso que no necesitaban porque les dio la gana y encima no lo justificaron. ¿Qué es lo que pasa cuando tú te sabes impune porque tienes detrás a millones de borregos que te van a votar hagas lo que hagas porque desencantaos? El PSOE, Pedro Sánchez, se puede comer a un bebé mitad del Congreso que le van a seguir votando. Mirad, y hay otro detalle. En el acta de resolución consultada por Voz Populi se indica que obtuvo la mayor puntuación pero no se especifica cuánta ni se incluye el informe de valoración. O dicho de otra forma, lo que decantó que fuese esta empresa para un servicio que era innecesario como habéis visto es que la recomendaba Begoña. O sea, no fue por otra razón. El criterio de selección es que era amigo de Begoña. También hablamos ahora de que el socio de Begoña Gómez presentó la cátedra de la UCM como mérito para ganar otro contrato del gobierno. Escribe Luzela para Ocidiario. Innovanest, la empresa de Carlos Barrabés, socio de Begoña de la Universidad Complutense, presentó su participación en la cátedra de transformación social competitiva y como criterio a valorar está el tema del máster, te van a decir ahora. Pero no. es porque es resiliente y respetuosa con el medioambiente y diréis, Miguel, ¿qué nos estás contando? Vais a alucinar. Realmente yo cuando estaba leyendo esta mañana este artículo me quedé... Mirad, aquí. En concreto, la cátedra se incluyó en el apartado de criterios verdes, digitales, de innovación, de potenciación de pymes y de responsabilidad social. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que el máster de Begoña se impartía con papel reciclado? Si es que... ¿Qué tendrá que ver el máster de Begoña con la ecología? No tiene nada que ver. Pero es que realmente la razón por la que nos ha metido toda esta burocracia de eco-resiliencia, feminismo, transversalidad, todos estos palabras que estáis aburridos de escuchar, muy esdrújulos y tal, eso es un filtro para que cuando salen concursos públicos y entran las empresas a licitar, escoger ellos a sus propias empresas. Porque ya saben que van a pedir eso, que son cuestiones que no tienen que ver, vamos, ni con el desarrollo, ni con la creación de riqueza, ni la creación de empleo, que es lo que nos importa, lo que debería de importarnos como españoles, ¿no? Pues no decir, bueno, pues esto es lo más óptimo, es lo más barato, este pues lo puede hacer mejor, los materiales son más adecuados. No, 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 eso, aquí no hacemos eso, aquí tiene que ser perspectiva de género, ideología de género, eco-resiliencia, transversalidad, respetuoso con las ardillas, lo que tú quieras. Todo eso vende muchísimo. Ahora, el tema de que sea algo solvente, algo barato, algo que tal, no, eso no lo quieren. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es muy evidente, que resulta que es el socio de Begoña el que emplea el propio curso para ganar otros contratos, es decir, no, mira, es que el aval de Begoña tal, y te lo dan, criterio, que es muy respetuoso con el medio ambiente, pues ya está, ¿no? entonces ya con eso te lo llevas. Problema de todo ello, bueno, pues que se levanta 339.584 euros, que en total ya son cerca de 20 millones, si no me fallan las cuentas cuando vas sumando todas las tramas. Hablaban ayer de 18,8 millones de euros, ahora ya ese dinero se ha quedado corto. Begoña podría afrontar multas de hasta 600.000 euros por incumplir la ley de protección de datos. Bueno, vamos a, entre esta noticia y esta otra, la web de Begoña Gómez es la apoteosis de la ilegalidad, vamos a desentrañar que es todo lo que está mal. Por un lado, vemos que no está identificado el editor, es decir, que no sabemos quién lo ha hecho, pero sí sabemos que ha costado más de 60.000 euros. Vulnera la normativa de protección de datos, carece de aviso legal y de política de privacidad. Si extendemos un poco, no hay aviso de cookies, es decir, que te digan que van a usar tus datos y todo eso. No obstante, el aviso de cookies sigue siendo obligatorio para especificar ese extremo, la normativa de la Unión Europea se ha endurecido, pero vemos que Begoña no lo tiene. Formulario irregular. No te avisan de quién va a custodiar los datos, es decir, te van a tomar los datos y no te van a decir para qué lo van a usar. Es más, aparece una casilla de acepto los términos y condiciones sin que estos sean accesibles, es decir, que te ponen un contrato escondido que tú no lo ves, tú lo firmas y luego pueden hacer lo que les dé la gana con tus datos. Y aquí continúan desglosando los problemas, pues podríamos hablar de una malversación de fondos públicos, también podríamos hablar aparte de la malversación de caudales públicos, de una posible apropiación de recursos públicos para obtener beneficios personales. Luego inciden en la ilegalidad palmaria porque no hay cookies y no hay aviso legal ni hay nada. Nada de nada de nada. Y ahora vamos a ver lo que le han dicho a Sánchez, Feijo y a Abascal y luego ya entramos en materia de Navarra, de Chivite y ya pasaremos a la política internacional. Por un lado, Feijo insinúa que Sánchez se pliega a Marruecos para salvar sus asuntos personales clasificados. El presidente del PP ha establecido un vínculo directo entre Pedro Sánchez, sus decisiones a nivel nacional, la corrupción y la amnistía con Marruecos. Le pido que deje de sacrificar los intereses de España por los asuntos personales que mantiene clasificados, le ha advertido Feijo. El presidente del PP ha sugerido que la decisión de Sánchez de plegarse a Marruecos es contra incluso los criterios responde al interés perdón, en contra de los criterios de sumar responde al interés por ocultar el contenido de su móvil personal. Resulta verdaderamente preocupante pensar que pudo haber cambiado la política con Marruecos por lo que tiene en sus móviles. Que sería pues vaya usted a saber el qué. También han hablado del caso de Delsi y bueno, esto como lo tenéis desarrollado en otros vídeos pues no lo vamos a tratar ahora. De hecho, lo podéis ver en el programa que hace Jano, Vimeo creo que se llama, lo han tratado también otros creadores, no voy a hacerme solo publicidad a mí mismo, no, hombre, también, está bien que hable de lo que hago yo, ¿no? Pero ayer, de hecho, a ver si lo tengo por aquí, la nueva información sobre Begoña, aquí tenéis uno, aquí se profundiza en los negocios que tenía en Ghana, en Kenia, Marruecos, etcétera. La nueva información sobre Begoña Gómez que pone de los nervios a Pedro Sánchez. Subido hace cuatro días, recomiendo que lo veáis, si no lo habéis visto ahí, pues podéis ver todos los negocios raros que tiene Begoña en África. Abascal acusa a Sánchez de posar con calaveras para tapar su corrupción. Sí, de hecho, podríamos hablar de que Sánchez es un necrófago político, ya sabéis que necrófagos son los animales que se alimentan de cadáveres. Santiago Abascal ha recordado la visita en Cuelgamuros de Sánchez. Sánchez se ha hecho fotos con restos humanos de las víctimas. Para Abascal, Sánchez, al que ha tachado de necrófilos, se comporta como los salvajes y los bárbaros, totalmente de acuerdo, sin mostrar ningún respeto con las víctimas de la guerra civil, un enfrentamiento que ha calificado como contienda fraticida, totalmente de acuerdo, también. se hizo esta fotografía infame por su desesperación. Bueno, según Abascal, no. Según Abascal, según yo diría que la mitad de los españoles que tenemos algo de criterio y de sentido común. No tiene ningún sentido reabrir las heridas de la guerra tal y como lo están haciendo. De todas formas, se agradece que un político como Abascal intente poner freno a esta locura revanchista que busca llevarnos a otro enfrentamiento cuando tanto costó la reconciliación nacional para que vengan ahora desde el PSOE a intentar cargarse todo eso. Abascal ha tachado a Sánchez de ser el capo de la corrupción económica a cuenta del caso PSOE y al finalizar su intervención, Abascal ha criticado la negociación del Partido Popular con el PSOE en la renovación del Consejo General de Poder Judicial. Señor Feijo, ¿con el de las calaveras va a repartirse usted el gobierno de los jueces? Pues muy buena pregunta. Vamos a hablar ahora de Navarra. Vamos a hablar ahora de la comunidad foral de Navarra. La Fiscalía investiga las adjudicaciones de obras de un consejero de Navarra, tío de la presidenta Chivite. Ya sabéis cómo funciona el socialismo. Colocan a la mujer, colocan a los vecinos, colocan a los amigos, colocan a los padres, a los hermanos y ahora también parece ser que a los tíos. A raíz de la respuesta parlamentaria dada por la Cámara de Contos, perdón, me ha traicionado el subconsciente porque vamos a hablar de corrupción, como se denomina en Navarra el Tribunal de Cuentas, una petición de información del Partido Popular, se ha sabido que la Fiscalía de Navarra está investigando la adjudicación de la iluminaria de los túneles de Belate, una de las obras más importantes. Las obras de desdoblamiento de los túneles más largos de Navarra en la carretera Cune Pamplona con Francia a través de la N-121 se encontraban bajo sospecha por discrepancias en la adjudicación del desdoblamiento. Total, resulta que se habría vulnerado la libre competencia ya que la empresa Philips es la única que posee tecnología para poder hacerlo y fue en respuesta de la Cámara de Comptos donde se anunció que dicha información no podía ser trasladada al Parlamento de Navarra. Lo llamativo del asunto es que Oscar Chivite es tío de María Chivite y ya se vio envuelto en una polémica cuando al ser nombrado consejero el pasado mes de agosto no renunció al puesto de administrador único de la empresa a pesar de la ley de incompatibilidades que teóricamente prohibiría que él pueda concurrir. Vamos a hablar ahora de política internacional. La audiencia envía al banquillo a Duro Felguera y apunta a una maniobra de corrupción en Venezuela. Confirma los indicios del juez que procesó la compañía asturiana el año pasado y niega la prescripción de los delitos. Duro Felguera apuntó que el millonario proyecto lo adjudicó Hugo Rafael Chávez Frías. La audiencia nacional mandó al banquillo a Duro Felguera. La sala de lo penal acaba de confirmar que los indicios contra la compañía asturiana y los procesados en la causa que arrancó en 2017 por corrupción y blanqueo de capitales. Más interesante es la noticia sobre Italia país que tenemos aquí al lado país hermano. El gobierno de Meloni reduce la llegada de inmigrantes ilegales un 60%. Con lo cual no es que Sánchez no pueda es que hay una falta de voluntad política. No es que falten medios materiales es que hay una falta de voluntad política. No es que no se pueda hacer nada es que hay una falta de voluntad política. El plan Matei funciona al gobierno de Giorgia Meloni logró reducir la llegada de inmigrantes ilegales a Italia en un 60% solo en el primer trimestre del año 2024. A lo largo del último ejercicio la llegada de ilegales a Italia se triplicó. Las cifras actualizadas del Ministerio del Interior muestran que las medidas de Meloni destinadas a frenar la inmigración están funcionando. La estrategia de nuestro país compartida por primera vez en Europa está dando sus frutos decía Giorgia Meloni los resultados no llegaron de inmediato es decir que primero tendrían que formar a los agentes trazar las líneas de actuación pero en cuanto se pusieron a ello consiguieron solucionar el problema de tal manera que en el caso de España es porque no les da la gana. Con esta noticia cerramos el podcast de hoy día 10 de abril del año 2024 y muchísimas gracias a todos por verme.